Sí, Victoria la Mala. Me encanta y la actitud también, ¿eh? A ver. Es que si no hay actitud, ¿con qué? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? It's all in the attitude, ladies. Muy contenta. Pues acabo de firmar con Rock Nation. Estoy muy contenta. Estamos promocionando mi sencillo que se llama Vete Mucho. Feliz estar. Vete Mucho, ¿a dónde? ¿A dónde los mandas a los...? A esta mujer le gusta tratar mal a los hombres. En un video te lo secuestraste. Ah, en el corrido del amor. Y déjenme les cuento aquí rapidito. Cuando salió el chisme de, bueno, el revolú con Gerardo Ortiz, yo dije, yo he visto esto. Y fue la mala que lo hizo primero a un hombre y a ella no le hicieron tanto escándalo. ¿Sabes por qué? Porque el mío era que la chava secuestraba al chavo con sus amigas para que él se enamorara de ella. Digo... No lo tratamos mal en realidad. Pero no lo tratamos tan mal porque supuestamente él ya estaba enamorado de mí, pero yo no sabía. I'm like, this scene me recuerda a algo. And it was your video. Un par de personas me dijeron, ay, pero si tú ya lo hiciste y a ti nadie te dijo nada. Soy la mala. Ya sabía. Ahora sí, como dicen acá en Estados Unidos, I'm a hustler, ¿verdad? Me ando moviéndome en donde puedo. Y pues ahora con la disquera nueva muy contenta, hay muchos planes, trabajando en el disco nuevo, que va a ser mi segundo disco. Te digo, ahorita promocionando esta canción de Vete Mucho, que el video también ya se estrenó por Tzairo. Y también, pues, les va a gustar porque maltratamos al que me quedó mal. Es que es lo que yo digo siempre. Ella no era mala. La hicieron. Entonces, que se tengan a las consecuencias. Yo en realidad era bien linda. Yo también. Ya no. Es que me encanta mi el glam. Soy de esas mujeres que si pudieran dar de lentejuela, pestaña postiza. Todo el tiempo. I'm going to do a little close up on her because I love her style. La veo en las listas de las mejores vestidas. I saw you in Miami with this white dress. It was a white dress. And I was just like, she can only pull that off, dude. Oh, thank you. Pero te f***as en el gimnasio, como se dice. O hiking. I do. Tengo dos perros. Y ya sabes que yo vivo en Los Ángeles. En Los Ángeles hay muchas montañas. Uno puede ir a hacer hiking. Me gusta mucho bailar, entonces hago mucho zumba. Pero soy de las que tengo que hacer el ejercicio porque me encanta comer. ¿Prefieres hacer ejercicio que hacer viertas? Ah, sí. She's super entertaining, let me tell you. Me enamoré. Ya se la creí. Dice que es la hija de Selena y Tupac. Right. Sí, Selena y Tupac me encantan los dos y creo que de alguna manera los dos representan un pedacito de mí. De lo que tú eres. Así como que caja de lo que soy yo. Y pues bueno, síganme en mis redes, por favor. Es Facebook Victoria La Mala, Instagram Victoria La Mala, Snapchat Victoria Guión Bajo La Mala. Love you guys. Un beso muy fuerte. Muy abrazo también. Para toda la gente de El Palito con Ade Romano. Awesome.